Felipe contra Wilder, entra la ayuda, Gio que bien robó la pelota a Jaime Fernández, reclaman antideportiva en la grada, no pitaron ni falta los árbitros, que bien finalizó Jaime Fernández poniendo ya patas arriba. Felipe a la esquina para Facundo Campazo, llega rápido sobre el Jaime, la tiene Edith Avares, duelo de gigantes, vaya manita de Jaime, segundo robo de Jaime Fernández, se frena, vuela el triple de Jaime, bingo, estalla la marea verde con la jugada de Jaime Fernández. La presión sigue siendo verde, el balón muy alejado para Matías Lesor, buscando el bloqueo Jaime Fernández, otro triple que sale de las manos de Jaime, bingo, para Jaime Fernández. La puerta atrás de Clemen Preplis, la pelota circula hasta Anthony Randolph, que no la quiere soltar y la pierde, recupera Jaime Fernández, se va hacia adentro Jaime, el pase para Dani Díez, perfecto el contragolpe. Jaime Fernández, dejando solo en la esquina, Sasu Salim, que ahora jugará el pase a las semifinales contra el Alba de Berlín de Aito García Reneses. Vale, la canasta de Jaime Fernández y la personal es de Jeff Taylor. Taylor, pasa los bloqueos, carro, le quita el balón de las manos, Jaime Fernández marca los pasos, la deja atrás y al final se impone. Tras lanzamiento triple, que se convierte en rebote de Dani Díez, está a 13, unicaja de Málaga, ha llegado a perder hasta por 21, Jaime Fernández se tira, que canastón, que lectura de la defensa, mirándole a la cara a Edith Avares. Se mueve Jaime Fernández, la lleva el madrileño, bloquea Matías Lezor, Jaime se levanta, vuela el triple de Jaime Fernández, bingo, con rectificado en el... Sablevich contra Rudy, contra Randos, han sido buenas todas, pero le han caído unos canastones en la cara. Rapidísimo está Jaime. Un rebote y cuatro asistencias y tres robos de balón, Jaime. Unicaja se levanta para JC Carroll, al hierro y el rebote Jaime Fernández, echa la bola hacia adelante Jaime, le espera Fabián Coser. Ahí se frena el tres de unicaja de Málaga, continúa Jaime a una mano, que jugadón de Jaime. Fernández, responsable de 10 puntos en este tercer cuarto, Botwold contra Prepelic, Jaime contra Coser, se libera Sasu Salin, llega tarde Rudy, vuela el triple. Perfecto, bingo para el fin. Para anotar su primera canasta del partido, Jaime Fernández. Jaime buscando el cuerpo de Gio Sermadini, al final se levanta y a tabla anota. Tapos, los de Lazo que ya se dejaron remontar 16 puntos en Estambul, contra Darusa Faka que llegó a empatar el partido 82. Jaime no puede irse de Rudy, suelta la bombita, no sé si era un pase, una bandeja corta, ha aparecido Gio Sermadini con nosotros, que el balón iba ahí. Y como me lo sabes, no tienes la misma visión. Jaime Fernández, se queda delante de Anthony Randolph. Busca el bloqueo de Gio Sermadini, el triple que vuela de Jaime. ¡Ve, bingo otra vez más, otro más para Jaime Fernández! Iba a romperla, ¿eh? 7-9-8-3, partidazo en el Carpena. Gio Sermadini, se come el aro, qué error. Rudy contra Gio, tira el aliúm, se le escapa a Tabárez, la tiene Jaime. Ahí va Unicaja a ponerse por delante en el marcador, Jaime por arriba. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Dani llega el bote de Kaki Milo Sablevich! Y la olla a presión no da más. El partido está aquí. Dani Díez se aparta, Jaime busca los bloqueos, aparece Gio Sermadini. Jaime la quiere soltar, la tiene Gio, llega el Facu. Jaime contra Rudy, se le quita de encima. Jaime hace la derecha, le persigue Facundo Campazo, personal clara del ángel. ¡Qué silencio, vaya! Se mueve Wiljer, se mueve Jaime, la tiene Jaime Fernández y ya se lo rompe por la derecha. ¡Vuela el triple! ¡Viva! ¡Jaime Fernández mete el triple sobre la bocina! Benjamín Jiménez va a ver si le queda todavía alguna décima al partido, pero qué pedazo de ganar.